Bienvenidos a la información. Los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado elevaron por segunda vez su estimación de tormentas tropicales durante la temporada de huracanes del Atlántico de este año, citando temperaturas cálidas récord en la superficie del mar. El grupo elevó el mes pasado su perspectiva a una temporada y una cantidad de tormentas casi normales. El jueves aumentó su pronóstico a 18 tormentas con nombre, produciendo nueve huracanes, cuatro de los cuales podrían convertirse en tormentas importantes con vientos de al menos 111 millas por hora o 179 kilómetros por hora. La mayor parte del Atlántico tropical y subtropical ahora tiene temperaturas récord en la superficie del mar, dijo el grupo de investigación de clima y meteorología tropical del estado de Colorado en su última actualización. esas temperaturas son la razón principal del aumento en los números del pronóstico. El efecto del niño, un fenómeno meteorológico que suprime la actividad de huracanes en el Atlántico, este año ha sido compensado por aguas oceánicas muy calientes. Las aguas cálidas alimentan tormentas más enérgicas al poner más vapor en el aire, lo que puede producir precipitaciones más intensas. Las temperaturas medias de la superficie del mar en junio en el Atlántico Norte fueron 0,91 grados centígrados más altas que el promedio de 1991 a 2020 y medio grado más que el junio más cálido anterior, dijo el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea que rastrea las temperaturas del océano y del aire. La temporada de tormentas en el Atlántico comenzó el primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. La perspectiva elevada está muy por encima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que predice una temporada casi normal con entre 12 y 17 tormentas con nombre de 5 a 9 huracanes y de 1 a 4 huracanes importantes. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.